Hola amigos, mi nombre es Evelyn Gavot y soy parte del equipo de biólogos del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio Jesús Marcano. En esta ocasión vamos a presentarles la mini charla del mes de enero, titulada Los lagartos anolinos. Se conocen como lagartos anolinos o simplemente anolis, a un grupo de lagartos perteneciente al género anolis. Estos se distribuyen principalmente al sur de los Estados Unidos, Centro y Suramérica y las Antillas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la Española, principalmente. Los anolis son esencialmente arborícolas, es decir, que pasan la mayor parte del tiempo en los árboles. Las especies han desarrollado adaptaciones que le permiten ocupar con eficacia las diferentes partes del árbol, como por ejemplo la copa, tronco, ramas y hojas. Gracias a esas adaptaciones, los anolis exhiben una gran diversidad de formas y tamaños y para facilitar su estudio y comprensión, los biólogos las han agrupado o clasificados en seis tipos. Es así como tenemos los anolis de las copas, de los árboles, de tronco copa, de tronco, tronco suelo y también de las ramas y de las hierbas. Aquí en la Española tenemos los seis tipos. Por ejemplo, aquí tenemos el anolis baleatus, que sería el anolis de las copas, anolis de copa tronco, anolis clorosianos, anolis de tronco, anolis de tronco suelo, el anolis y bote, anolis de las ramas y también por último el anolis de las hierbas. Podemos observar que hay diferencias en cuanto a la morfología. Por ejemplo, el de las hierbas es una especie de cola larga y de cuerpo muy fino. A estas clasificaciones, los biólogos las han denominado ecomorfo y estas se repiten en cada una de las islas antillanas. Estas, por ejemplo, son especies de los anolis que a simple vista pudieran decir que son las mismas especies, pero no es así. Como les digo, este patrón de ecomorfo, o esas clasificaciones que la lleva Disho, se repiten en cada una de las islas y por eso podemos ver que en islas diferentes tenemos animales muy parecidos morfológicamente porque los hábitats son muy parecidos. Por ejemplo, tenemos el lagarto gigante de aquí de la española que la especie es anolis baleatus, muy parecida a una especie que se puede encontrar en Cuba y así sucesivamente. Estos serían lagartos anolis de las ramitas, tenemos una especie que se puede encontrar aquí y otra en Cuba. Y lo mismo esta especie de tronco, un anolis de los troncos y anolis de las ramas. Los anolis se caracterizan por presentar un pie de pie con papá expandible denominado saco gular. Es este que podemos observar acá. Esto sería el saco gular. Y también por tener la presencia de unas estructuras en los dedos denominadas lamelas. Las lamelas le ayudan a adherirse a esta superficie como por ejemplo las paredes o los troncos. En el caso del saco gular, esto es utilizado sobre todo por los machos porque el saco gular se encuentra reducido o muchas veces ausente en las hembras o machos juveniles. Entonces el saco gular es utilizado para advertir a otros machos o incluso para llamar la atención de las hembras. El saco gular es diferente para cada una de las especies y es utilizado por los biólogos para distinguir una especie de otra. Este sería ya un especine. ¿Cómo se verían los especines? El saco gular. Es una especie de anolis baleatos, el lagarto gigante de la española, que sería un lagarto de la copa. Y así se observa entonces el saco gular. Los anolis constituyen un grupo de vertebrados más extenso, con más de 400 especies conocidas hasta la fecha. Aquí en la española tenemos 64 especies, de las cuales tres son introducidas, una nativa y el resto son endémicas. Sin duda, los lagarto de anolis son un grupo bastante interesante y les invito a que los observen más de cerca, en un patio, en una zona verde cerca de su casa, y que puedan entonces tratar de adivinar a qué comorfo pertenece. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y hasta aquí nuestra mini charla del mes de enero. Será hasta la próxima. Manténganse al tanto de nuestras redes sociales para conocer nuestras actividades. Bye, bye.